Bueno, ha llegado, mientras yo estaba con Alberto, se metió por acá y ha llegado el numerólogo. Arrancamos con el numerólogo y las predicciones para esta jornada, hasta el domingo, ¿no? ¿No, Lagi? Domingo 6 de la tarde. Vos sabés que me acaba de decir que solamente el del viernes perece el domingo. De lunes a viernes capaz que no tiene fin, capaz que... No tiene un vencimiento. No tiene vencimiento de lunes a viernes. Perfecto, entonces vamos a empezar con los arianos y estos números, 9402 y 84. En la salud tienen luz verde, pero no así en el amor, no así en el dinero, no así en el sexo. Pero va a haber viajes para los arianos. Toma. Sigue ahora el signo de Tauro, 6305 y 24. Salud, pulgar para arriba, pulgar para abajo en el amor, pero va a haber plata, chicos. Va a haber sexo también. Alberto es de Tauro. Y viajes no, no va a haber viajes. Muy bien, no está todo perdido. Ahora nos mudamos al siguiente signo, somos de Géminis, 51, 19 y 70. Mira, 4 por 1, salud bien, pulgar para arriba, en el amor están pulgar para arriba, en el dinero están bárbaros, en el sexo están así también pulgar para arriba. Un ramirito. Sin viaje. Bueno, es con todo lo que tiene, ¿por qué quiere viajar? Sí, quiere viajar. Los cancerianos, 31, 27 y 98. Luz verde en la salud, pero no en el amor. Va a haber plática, no va a haber sexo y sí va a haber viajes. Ya vi el libro, Alberto. Nos mudamos ahora al siguiente signo, son los de Leo, 44, 29 y 81. Pulgar para arriba en la salud, mal en el amor, va a haber dinero, va a haber sexo y va a haber viajes. Muy bien, Leo. Pero sin amor. Pero sin amor. Vamos al siguiente signo, son los de Virgo, 25, 74 y 39, un 4 por 1. En la salud no están bien, pero va a haber amor, no va a haber dinero, no va a haber sexo y viajes tampoco. Pero va a haber amor. Pero por supuesto. El amor todo lo puede. Ahora sí, sigue el signo de Libra, 59, 01 y 86. Y nada. 3 por 2, salud bien, amor bien, dinero también, sin sexo y sin viajes para Libra. Igual. Igual. El álbum no hay que tener. Sí, tampoco. Vamos a Scorpio, 39, 28 y 44. En la salud vienen bien, en el amor no están bien, en el dinero están pulgar para arriba. Sexo, luz roja, viajes, luz verde. Mirá vos, está bien. Ahora sí, vamos a Sagitario, 30, 08 y 84. Un 4 por 1, mira, salud, pulgar para arriba. Mirá el amor y el dinero, también luz verde, pulgar para arriba, sin sexo y con viajes. Es que no tiene tiempo de tantas cosas. Claro, esto es lo que tiene. Viajes. Vamos a los Capricornianos, 93, 58 y 88. Salud, mal. Amor, bien. Dinero, mal. Sexo, bien. Viajes, bien. Muy bien, bien, bien. Ahora sí, Lagarto, acuareano, 72. Se tocó el 13 como a mí ayer en la Jeta, 54 en la vaca, mira. En la vaca. Uh, bueno, no está mejor la vaquita, 39, 18, 22. En la salud vienen con luz verde. En el amor, mal, vaquita. Sí. En el dinero también, en el sexo también. También. Y en los viajes es lo único que está bueno. No, tenés salud para viajar, Daniel. No cambió nada el número de salud para viajar. Todas las semanas igual no cambió nada. Bueno, muy bien, muchas gracias, querido numerólogo.